Buenas tardes amigos lectores de Periódico Mi Tierra, vecinos aquí del estado de Zacatecas, Jalisco, Zona Norte y Aguascalientes. Mi nombre es Alejandro Aguirre, somos Bagliteb, maquinaria agrícola. Somos los distribuidores de la marca Mahindra de tractores aquí para esta región. Contamos con tractores completamente mecánicos, tractores de muy buena calidad. Mahindra actualmente es la marca de tractores líder de ventas en el mundo desde el año 2014. Manejamos una gama media, tractores de 24 hasta 110 caballos, es el mercado que más o menos requerimos aquí en México. Una cosa importante de los tractores Mahindra es su garantía. Contamos con la garantía más amplia del mercado que es de 5 años. 5 años directos, no son garantías extendidas porque algunas marcas se las venden extendidas, se las cobran. Nosotros no, es directo. Tenemos por aquí el mercado de innovación de algunos productos como son los rippers para cortar rastrojo, estamos incursionando mucho en el tema de los rotovator, las volteadoras de composta que son de fabricación propia, reactores para ser biofertilizantes y una línea muy amplia que tiene que ver con el manejo de agricultura orgánica. Nos esperamos aquí nosotros en nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la carretera Panamericana en el kilómetro 28 más 650 a la altura de Pabellón de Arteaga, entre Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo. Los esperamos para atenderlos como se merecen, con buenos precios y sobre todo productos de buena calidad. Para ser un poquito más específicos en cuanto a los tractores, algo de historia de ellos. Mahindra tuvo una alianza comercial con International Harvester en Estados Unidos durante los años 70 y 80, hasta antes de que se fusionara con la marca Case. Entonces tiene una participación importante de tecnología de tractores internacional, más la de Mahindra que es propia de la India. Es importante señalar la India porque la India actualmente es probablemente el principal productor de tractores en el mundo y siendo Mahindra la marca líder en la India precisamente. Entonces ¿por qué viene a colación? Porque todas las marcas ustedes van a encontrar desde las marcas conocidas que vienen ya tractores ensamblados y fabricados 100% en la India. Entonces para mayor confianza, para que ustedes entiendan que Mahindra es un tractor de buena calidad, de buenas prestaciones y con tecnología bastante vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!